Piqué decidió ya emprender acciones legales en contra de los medios de comunicación que lo siguen a sol y a sombra y este es el comunicado que envió su equipo legal y dice desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado pues muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y por tanto privada. Estos reportajes e imágenes ocasionó no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Y continúa diciendo al mismo tiempo el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos y a su familia y a su entorno más cercano en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y reestablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad. O sea que no lo sigan. O sea que no lo sigan. O sea que sí, perdón, ha de estar de la fregada, tener una persona de estar así. Pero eres famoso y además no es tan... Pero debe de ser de la fregada. Sí, ha de ser de la fregada. Pero una cosa es que seas famoso y otra cosa es de la fregada. Sí. Ahora, tú no sabes si es un paparazzi, es un secuestrador o es un loco. Claro. Ah, creo que se escuden mucho para evitar lo inevitable que es. Está en medio de la caldera del escándalo generado por su... Sí, pero si hay... A ver, tú llegas a Estados Unidos, que eso es un país muy seguro, hay balaceras por todos lados y si un güey te viene siguiendo todo el día, tres días, cuatro días, pues llamar a la policía, oiga, yo no sé qué intenciones trae este señor por amigo. Y es que sí, no se entiende esta orden de restricción a los medios, que bueno, es una petición, no es algo que ya haya sido aceptado o autorizado, porque tanto en España como en Estados Unidos, que ustedes lo mencionan, sí de repente hay ciertos metros que se deben de respetar cercano a las personas. ¿Qué pasa? Recordarán que aquí hace unas semanas pasamos las imágenes de un paparazzi correteando a Gerard Piqué por las escaleras cuando él ya había medio respondido algo y después dice ya no quiere hablar del tema y continúa y va detrás de los niños también. Entonces, ahí sí, creo yo que la protección al menor de edad sí debe ser básica y tiene que estar presente. Cuando lo vean solo, cuando lo vean con la señora Clarita, este, kia o chía, como le dice, ahí sí abórdenlo y ahí sí váyanse con todo, pero cuando están los niños, creo que sí debemos de ser un poco más empáticos. Y es el criterio y el respeto, ¿no? Hay que grabar esta parte de lo que acabas de decir y mandárselo a España para que se entere, porque no te van a hacer caso, ellos me van a seguir a Piqué a todos lados. Exacto. Y a mí, a mí, en lo personal me parece una friega, a mí, que estén persiguiendo, o sea, pa' aquí. O sea, ya salieron con la jalada de ahora de que Piqué trae a los niños adelante del carro, entonces eso va a ser prueba para que Shakira le quita a los niños. Y que va muy rápido, también, que sería un argumento de que pone a sus niños en riesgo. O sea, todo lo que hagan actualmente uno, otro, también a Shakira la han tomado con sus menores de edad y no han blurriado las imágenes, cosa que, por ejemplo, nosotros aquí se hacemos. Es que es en México. Es en México. En España no. No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo, exactamente. A lo que voy es que tanto él como ella, lo que hagan, a donde vayan, que si parpadea, ya es nota, que si pone la música de, ya es nota. Todo lo que haga, porque vuelvo al punto, están en medio de la caldera del escándalo y miren, está el fuego a todo lo que da. Pero a mí, yo de lo que dije a mí, ni me hagan caso. Ustedes sigan correteando, sigan tomando, porque yo lo que quiero es comentar las notas, o sea, precisamente las imágenes. Ya, no te preocupes, no te hayas tomado en cuenta. Ya estaban modificando la ley en mano, porque yo, España, pero... Ya, ya, ya. Ya todos, ¿eh? En Madrid están cambiando todo. Ay, no, no, pero bueno.